¡Ah! 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 Lito Lo brindamos todo el mexico un beso un beso un beso un beso un beso un beso ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Con atención! ¿Cuántos están contentos aquí? Le damos gracias al señor por permitirnos estar aquí con ustedes Estamos bien contentos de estar aquí Le doy gracias a todos ustedes por su apoyo Y realmente estoy bien agradecido de volver a Costa Rica Que es como mi casa Tengo familia por acá, ahorita les cuento eso Pero yo sé, a mí me dicen que aquí en Costa Rica Le gusta mucho el reggaetón, yo no sé Costa Rica mucho el reggaetón Mucho el reggaetón, puqui ¿Te gusta el reggaetón? Oye, fue para los que viene el reggaetón